Saludos, este es Daniel Álvarez del Seminario Teológico Pentecostal. Aquí debes ingresar a Zoom con tus credenciales. Luego, a mano izquierda, vas a ver Meetings o Reuniones. Tienes que ser en los ajustes, Settings. Vas a hacer clic ahí y vas a buscar las opciones avanzadas para Meetings. Advanced, In Meeting, Advanced. Y tienes que activar el botón azul aquí, a mano derecha. Asegurarte que está encendido y el botón se va a mostrar ahí en azul. Así que la próxima vez que ingreses a una sesión Zoom, vas a ver la opción, ese botón de sesiones, de breakout rooms, de salones de grupo pequeño de trabajo. Y aquí voy a abrir la sesión y vas a ver cómo aparece el botón en mi ventanilla de Zoom. Aquí me estoy uniendo a la conversación. Y aquí ahora, a mano derecha, abajo, ahí ves la opción breakout rooms, o salones de trabajo de grupos pequeños, o salones de grupos pequeños de trabajo. Y entonces, aquí puedes crear los salones manualmente, automáticamente. Aquí puedes decirle cuántos salones. Así que si tienes 30 estudiantes, puedes poblar cuatro salones con siete estudiantes cada uno, o crear más salones. Entonces, tú decides ahí, o los puedes poblar manualmente. Eso requiere más trabajo. Pero aquí ves create rooms, crear los cuartos. Aquí están los salones y tienes varias opciones para trabajar con ellos. Espero que esto te ayude a tener mejores sesiones de trabajo en tus sesiones Zoom.